El concejal de Medellín, Alfredo Ramos, habla de 25 presuntas incongruencias entre el plan de gobierno del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el plan de inversiones de EPM para 2020. Ese es el informe. Ramos revisó las cifras y los conceptos y concluyó que la empresa de servicios no tiene como cumplir con estrategias como no subir las tarifas o la conexión de toda la población a los servicios. Se propuso en campaña que iba a haber congelamiento de la tarifa de servicios públicos, pues no va a haber congelamiento de la tarifa de servicios públicos, va a seguir creciendo. Se propuso en campaña que iba a haber universalidad en muchos servicios públicos, electricidad, acueducto alcantarillado, recolección de basuras. No hay un plan concreto para ello. Además, dice que no hay plan de austeridad ni capacidad para que EPM sea líder nacional en generación de energías renovables. Tenemos más de 25 hallazgos de pequeñas mentiritas que dijo en campaña Quintero y que ahora no la está cumpliendo EPM. Ramos, recordemos, quedó segundo en la campaña por la alcaldía y a raíz de eso asumió la curul que ahora posee y se declaró opositor al alcalde Quintero. Sobre sus afirmaciones, EPM prefirió no pronunciarse, pero la empresa acudirá a un debate cuya fecha está por establecerse.